...presentar esa prueba para poder recalificar el tipo penal por el cual en primera instancia se habría iniciado este proceso. ¿El día de hoy ya se lleva adelante la audiencia? ¿Contra quiénes? Bueno, el día de hoy se va a llevar a cabo ahora la audiencia contra los tres implicados en el presente hecho. ¿Quiénes son? Como les digo, todavía no nos han notificado. En estos momentos seguramente nos van a hacer la notificación. ¿Quiénes son estas tres personas? Este, el teniente Boris Nina, es el hermano Robert y la cuñada. ¿Hay suficientes elementos, ya indicios que los involucran? Bueno, sí, evidentemente, como les digo, ustedes ya han podido ver que la declaración del teniente Boris, él ha manifestado que evidentemente él habría cometido el hecho. Es por eso que el Ministerio Público también está recalificando el tipo penal por feminicidio. ¿Ha confesado entonces? Sí, evidentemente él ha confesado haber cometido este hecho. ¿El cuerpo entonces? ¿Qué otros elementos ha dado el teniente? Bueno, sí, él ha prestado la declaración informativa donde habría manifestado él que habría cometido este hecho. Bueno, que él no habría cometido este hecho, sino que más claro en la declaración que ha prestado es que Betzabet se habría quitado la vida. ¿Con relación al cuerpo, cómo lo habría trasladado? ¿Ha dado mayores detalles? Bueno, sí, él ha indicado que posteriormente hubiera ocurrido el hecho, lo habría llevado en su vehículo al sector de la Maica, donde la ha procedido a quemar. ¿O sea, lo ha confesado? Sí, él ha confesado. ¿Doctor, se va a pedir la pena máxima? Sí, nosotros como parte denunciante, como abogado de la madre y del padre, vamos a pedir la pena máxima que es de 30 años. ¿Betzabet habría fallecido entonces en la casa del teniente? Como le digo, eso todavía nos están por informar, recién nos van a entregar esa prueba, todavía no tenemos conocimiento de ese hecho. Gracias. 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 Gracias.